hermanos que alegría compartir con cada uno de ustedes la reflexión del santo evangelio de lucas 21 5 19 en aquel tiempo algunos ponderaban sobre la belleza del templo algunos decían maestro cuando será el fin de los tiempos pero jesús les dijo ustedes no lo saben ni yo tampoco sólo el padre de los cielos pero al final de los tiempos ustedes verán muchas catástrofes guerras y esto es solamente el principio no quiere decir que hay una fecha exacta ni siquiera el hijo del hombre lo sabe a ustedes los van a llevar a los tribunales estarán en contra su familia y en este momento aún así no será el fin de los tiempos no se preocupen que decir porque el espíritu santo hablará por cada uno de ustedes den testimonio de todo esto que les digo no se preocupen si mueren físicamente porque en el cielo habrá vida eterna para ustedes no padecerán ni siquiera en un solo cabello de su cabeza por ello deben de perseverar para que se pueda salvar vuestras almas es palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos hermanas no sabemos cuándo es el día ni la hora pero vendrá el señor por ahora estemos preparados porque no sabemos simplemente debemos de hacer todo lo que el señor nos manda hacer su voluntad amar al prójimo como a nosotros mismos perdonemos al hermano si estamos en este momento tal vez peleando con alguien pidámosle perdón ofrezcamos perdón disculpémonos porque no sabemos ni el día ni la hora pero vendrá el señor por ahora entreguemos todo al señor para que él haga la obra en cada uno de nosotros y nos pueda salvar entregale todo al señor porque el señor te ama nos ama y él nos librará de todas nuestras angustias amén comparte esta reflexión hermano y hermana soy el padre césar augusto calderón caicedo sacerdote de la iglesia antigua en colombia viejos católicos 1870 recuerda escribirme al 3 11 7 78 49 46 dios te bendiga en este día